Música Hey hola a todos, como está? Mucho gusto, les habla Kevin Ablos Y bueno, en esta ocasión les estoy trayendo un tutorial acerca de como subir archivos mediante AJAX Con PHP, JQuery y MySQL La ocasión es como subir archivos, por qué? Porque es algo importante, el hecho de subir archivos en tiempo real sin necesidad que nuestro navegador se actualice Y bueno, esa es de las bondades que tiene AJAX Y bueno, por otros fines, no? He visto bastantes registros, tutoriales de como subir archivos mediante AJAX con JQuery Pero en realidad solo eran eso, subir archivos Pero en esta ocasión les voy a traer el ejemplo de como subir archivos mezclados con formularios de registros Es decir, un archivo con un nombre que es algún dato aparte Y usar dos métodos distintos, como un método GET y un método POST para enviar archivos a nuestro servidor Bueno, sin más que decir, vamos a pasar a aplicarlo Primeramente tenemos esto Es nuestra vista prácticamente Que tiene un título Hecho con CSS Subir archivos por AJAX Tenemos también Bueno, nuestro file que es importante Que con esto vamos a subir nuestro archivo Y bueno, tenemos una caja de un textarea Donde vamos a ingresar la información, es decir, la descripción de este archivo En este caso va a ser un álbum de fotos Vamos a subir puros archivos que van a ser de fotos de JPG Y bueno, nuestro botón de publicar, no? Y al darle publicar se va a actualizar aquí Prácticamente va a traer las fotos que estamos subiendo al servidor Y nos va a mostrar en tiempo real Como hacemos esto? Primero vamos a explicar como está esta estructura Pero primero antes de llegar a eso vamos a la base de datos Trabajo con una base de datos Perdón A ver Trabajo con una base de datos que se llama Album Y tiene una tabla que se llama personales Como he dicho, un álbum de fotos y personales Como estructura Bueno, tiene su ID de foto Que es un auto incrementable Y bueno, una descripción que es un texto Y la ruta, no? Donde se va a guardar mi archivo Cabe destacar que esta ruta va a ser un bar chart No estoy trabajando con archivos lógicos como un long block Pero solo necesito poner en este momento la ruta Y bueno, nuestra vista que es esta Que está desarrollada aquí Que prácticamente es esto Todo una cabecera de HTML5 Donde jalo scripts como jQuery Mi Java que va a ser mis funciones donde voy a utilizar Y bueno, los estilos, no? Los estilos que prácticamente son los de aquí Estilos, mi jQuery Que es todo mi plugin Perdón Y luego mi Java Que es donde guardo todas las funciones que voy a utilizar Y bueno, mi conexión para entrar a la base de datos Y mis estilos CSS Que básicamente con todo esto Hago que se vea todos estos colores Y bueno, todo lo que ya anteriormente En otros tutoriales les he explicado Ahora Vamos aquí Primeramente Tenemos Nuestro header Que es una subida de archivos Que básicamente es esto Que tiene su estilo propio Y tenemos nuestro formulario En una sección En toda esta sección Tenemos nuestro formulario Que es todo esto de aquí Que está dentro de una tabla Que en la primera fila Tiene su file Que solo acepta imágenes de tipo JPG Que es esto de aquí En la segunda fila Tiene su textarea Como ID, descripción Y name, descripción Bueno, desk en este caso Y un placeholder Que me dice que ingrese una descripción de la foto Y que básicamente es este de aquí Y como tercera fila Un submi Para que funcione Nuestro formulario de subida Y que básicamente es este Es decir que todo esto de aquí Engloba Engloba un formulario Que tiene como ID Subida Bueno Ahora lo que necesitamos Es mostrar abajo Como lo vemos aquí Nuestro field set Un álbum de fotos Lo que vamos a ir subiendo Para este caso Lo que he hecho es Darle Bueno Antes de entrar al field set Creo una imagen Que se llama cargando Que tiene como clase cargando Que básicamente es una imagen GIF Que simula Simula El 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 loading de una foto Bueno Cuando se carga un archivo Y que eso me va a funcionar Cuando 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 le de clic A publicar Luego tenemos Nuestro Field set Que les dije En el cual se va a mostrar Bueno Tiene como un legend Su álbum de fotos Y el U class Un L Una lista En la cual Esa lista va a estar flotada A la izquierda Para que vayan apareciendo Las fotos Uno por uno Uno aquí Dos, tres, cuatro En lo que siga Tenemos Dentro de este UL En este caso Vamos a mostrar Con Con una llamada De PHP Directamente De la base de datos Nuestro listado de fotos Luego Cuando vayamos Autorizando A esta lista Vamos a ir agregándole Los resultados Primeramente Jalamos La conexión PHP Que es esta de aquí Para conectarse A la base de datos Luego hacemos Un MySQL NumRows De Un MySQL Query Es decir Que esta variable Me va a guardar Cuantos registros Me trae esta consulta Que es Seleccionar todas las fotos De Vitala Personales Si es que es mayor a cero Me va a ejecutar Toda una Una serie de programación Para que Para que me muestre Un listado de las fotos Que encuentra Pero si es cero O bueno Menor a cero Es decir Que no existe Ningún registro Me va a botar Un archivo Que se llama P Alicenter Que dice Que su álbum De fotos Está vacío Como hago esto Por ejemplo Vamos a borrar La foto Que está aquí Deteriormente Que es esta Vamos a borrarla Ya la borré Si se dan cuenta La borré Y dice Que mi álbum De fotos Está vacío Y se encuentra Vacío El álbum De fotos Y así Está funcionando Esto ¿Por qué? Porque no encontró Ningún registro Ahora Si la encuentra Tenemos que seleccionar Todas las fotos De Personales Y la vamos a ordenar Por orden de ID de foto Como es otro incrementable Va a ser de menor a mayor En forma ascendente Mostramos Mientras un while Hacemos que Esta Esta Varia de fotos Sea Igualada De un Fetch Array De MySQL Para mostrarla En nuestra lista Vamos a ir mostrando Un li Por cada registro Le damos Un enlace En el cual Simplemente Me va a dejar Guardar nuestra foto Y de Bueno De la ruta Del servidor Donde se encuentran Mis fotos Que en este caso Es Album De mi carpeta PHP Que está aquí Básicamente Esta es mi estructura Y está en PHP En mi carpeta Album Aquí está la foto Que borramos anteriormente Bueno Y ahí se ha guardado Todas las imágenes Que subamos Ahora Bueno Y aquí me trae La ruta De la foto Que es lo que necesito De lo que voy subiendo Bueno Esto lleva para que se hable De algún otro navegador Y nuestra imgrc Que es prácticamente Nuestra foto Que trae también Como src La ruta Donde está la foto Y bueno Con una clase Imgrc subida Que es una Es decir Me da la forma De la foto Y bueno Un título Que en el título Básicamente Cuando nosotros Pasamos el mouse Por la foto Y sale un mensaje De un título Prácticamente Me va a mostrar La descripción De la foto Que nosotros Hemos ingresado Aquí En esta descripción De textaria Y bueno Me cierra Mi concatenación De enlace Y mi lista Y listo Claro Todo esto De aquí Son listas Que se van a mostrar De acuerdo A los registros Que encuentre Y esa lista Se van a agregar Dentro de mi clase De ul Y se va a mostrar En modo vista Aquí En mi html5 Bueno Hasta aquí Estamos mostrando La vista Como está Pero ahora Vamos a darle Función A lo importante De como hacemos Para subir Por ajax Una imagen Junto con un dato Con dos formas Distintas Primero Vamos aquí Ya declaramos Nuestro file Con id photo Un name photo Es importante Tener un name Cuando trabajamos Con formularios Para poderlo jalar En nuestro En nuestro script Ahora este Tenemos nuestro textaria Y nuestro file Un string Y un dato lógico Ahora A darle submit Es decir que Vamos a hacer Un evento En este caso El evento Va a ser De un submit De mi formulario Subida Vamos a mi java Aquí está Inicializamos La función De jQuery A mi formulario Subida Que lo llamamos Con el selector Le damos El on submit O nuestra función Submit Que es Que a subida Cuando le damos Un evento Submit Alguna función Que básicamente Es todo esto De aquí Hasta aquí Acá cerramos Nuestra función Y aquí cerramos Nuestra función General Entonces primero Empezamos Con la variable Comprobar Creamos una variable Que se llame Comprobar Que básicamente Lo que va a hacer Es que Revise que Tanto mi foto Como mi texto Estén llenos Si uno o el otro Está vacío No me deja ingresar Como así Llamo a mi variable Mi id foto Que corresponde A mi file Obtengo su valor Y su número De caracteres Con el punto length Y lo multiplico Por el otro valor Que es igual A la descripción Es decir Si cualquiera De estos Es cero O sea De que no He ingresado Ningún dato Este comprobar Va a ser igual a cero Y va a ser algo Aquí abajo Pero si Digamos que este Sea uno O más Pero multiplicación Por cero Va a ser cero Siempre Entonces ¿Cómo hago esto? Si Si a mi comprobar Es mayor que cero Es decir Que si En los dos Campos He seleccionado Alguna foto Y he ingresado Algo Normal Va a seguir Haciendo su proceso Que es el Aquí abajo Pero en caso Contrario Que voy a hacer Aquí Else Me va a hacer Una alerta Que dice Selecciona una foto Para subir E ingresa Su inscripción Entonces Al hacer esto Vamos a darle Un return false Para que no me haga Nada Y mira Si se dan cuenta Le doy a publicar No he ingresado Nada Me dice Que seleccione Una foto Para subir E ingresa Su inscripción Si selecciono Una foto Un ejemplo Publico Me dice lo mismo Porque no he ingresado Nada aquí Pero aquí si Pero si aquí cancelo Y no hago nada Aquí escribo algo Le doy a publicar También me dice lo mismo Es decir Que tengo que ingresar En los dos Para que me cumpla Toda la función Que va a hacer En esta condición Digamos que ya Hemos ingresado En los dos La foto Y escrito un nombre Lo que va a hacer Es lo siguiente Declaramos Una variable Que se llama Formulario Y le damos Al valor De nuestro formulario Que es su vida Declaramos otra variable Que se llama Datos Y le damos El serialize De formulario Para obtener Los datos En la función Serialize De jQuery Es decir Que datos Va a ser Como el formulario Punto serialize Es igual Es como poner Esto aquí Pero bueno Creamos Una variable Archivo Una variable Que se llama Archivos Que va a ser Igual a Como una clase De javascript Que se llama ForData Esta clase Va a obtener Todo Es como crear Un formulario Simple De HTML5 Con un tipo Exit type Multifordata Para subir Archivos Por formularios Es como crear Esta variable Dentro De una clase De javascript Es decir Que aquí Me va a poder Guardar Todos los archivos Lógicos Que suben Los files Luego Continuando Hago mi URL Que es donde se va a procesar Todo Todo Mi Contenido De php Que es subir Foto Y aquí Lo importante Lo que hago Es un for Que me contabilice Cuantos Tipos Files Tengo En mi formulario Y me cuente La cantidad De archivos Lógicos De cantidad De datos De tipos Archivos Lógicos Que tengo que subir En este caso Me hace una variable De 1 De i Igual a 0 Y que sea Menor o igual A la cantidad De tipos Files Que encuentre En mi formulario Que es lo que Declaramos aquí arriba Que básicamente Es la cantidad Aquí Si ustedes se dan cuenta Lo que van a encontrar Es 1 Porque solo 1 Tenemos aquí Entonces va a ser Un solo bucle Punto len Y más más Ahora lo que hacemos Es lo siguiente En el bucle que continúa Le damos a mi variable Archivo Que creamos que Pertenece a mi nuevo Forrata Es decir Mi formulario lógico Que está en mi javascript Le damos un append Que es una función Para agregar algo Delante de algo Es decir Algo delante Delante de mi formulario O dentro De mi formulario Vamos a agregarle Este formulario Que encuentre El punto Bueno El tipo file Con su atributo Name Así como Tal y como Está definido aquí Que básicamente Su name Va a ser foto Y bueno Le damos La misma agregación Esta es la estructura Básica Se la voy a dejar El código En la descripción El video Pero bueno Continuamos Ya con esto Prácticamente Hemos ingresado A nuestro archivo lógico De tipo file En un formulario Creado mediante Javascript Que es un forrata Con esto Hemos llegado A obtener La barrera lógica Ahora Hacemos el envío De datos Y como hacemos El envío de datos Si bien es cierto No podemos mezclar Nuestro archivo lógico De formulario Con los datos Que tenemos En texto plano De mi formulario Que son los datos Simplemente Entonces para esto Utilizamos dos métodos El primero va a ser El método get Que mediante el método get Que es por url Vamos a enviar Los datos de mi formulario Pero los datos De texto plano Es decir El dato de mi text Area Esto vamos a enviarlo Aquí como url Que es a donde enviamos Que es esto Y como una variable Url Como todos conocemos Que va por delante Con el siguiente pregunta Le damos a nuestra variable De datos Que es la función Que se realiza Nuestro formulario Y me obtiene Todos los tipos Name De datos string Que en este caso Va a ser mi descripción De text area Entonces aquí Estamos enviando El text area Mediante un tipo post Un content type false Que esto es importante Para estudiar archivos En data Vamos a enviar Nuestra variable Archivos Que es donde ingresamos Todos los datos lógicos De mi formulario Es decir Aquí va a estar Nuestra foto Que vayamos ingresando Y nuestro proceso de data Que también es importante Que sea false Para que nuestro formulario Tenga validez En imágenes Y listo Bueno con eso Ya estamos enviando Prácticamente aquí Con la url Es decir que En nuestro servidor php Vamos a recibirlo Mediante el método Get La descripción Y mediante el método Post O simplemente el file Vamos a recibir Nuestro archivo Ahora Vamos a Después de que haga Todo esto Es decir Me va a hacer Una función BeforeSend De Ajax Que significa Que va a suceder Algo antes De que mi Mi resultado O perdón Mi script Me dé una respuesta Con mi función Success Entonces Antes que pase esto Me va a hacer esto Primero va a hacer Que mi selector Cargando Que es lo que Declaramos anteriormente Que es esta foto Ahí De cargando Se muestre Y es decir Me va a salir Al darle click Una imagen De cargando Una foto Y luego de esto De esto depende De nuestro servidor Vamos a Perdón Vamos a hacer un success Es decir Que que va a suceder Después de que haga Todo el registro La respuesta Que me dé Este script Va a estar aquí En data Y lo que nosotros Queremos obtener De respuesta Es simplemente La misma imagen Que nosotros subimos Con su misma descripción Para que Para que se me muestre Aquí abajo En mi álbum De fotos publicadas Simplemente Luego de esto Cerramos nuestro Cargando Agregamos a nuestra Nuestro Varela de fotos Que básicamente Es nuestra ul Que hemos creado Aquí abajo Fotos Vamos a hacerle Un append Es decir Que va a agregarle Algo dentro Pero a continuación De su primer elemento O del elemento Que encuentre Y le vamos a agregar A la lista Que nosotros vamos a traer De nuestra función De función data Y bueno Simplemente Reseteamos Nuestro archivo De subida De imágenes O bueno Es decir Reseteamos Todo nuestro Formulario Para que Para que Vamos a publicar Esto se vuelve a cero O sea Sin ningún archivo Y aquí Se borra Lo que hemos Congresado Y retornamos Un valor falso Y terminamos Nuestro Iax Con valor falso También Ahora vamos a pasar A explicar Como trabaja Nuestro subir fotos Con todo lo que Le estamos enviando Mediante Iax Aquí está Primeramente Incluimos la conexión De PHP Simplemente La conexión Con el MySQL Ahora vamos a hacer Una variable Que se llama Descripción Que me va a recibir Mediante el método Get El nombre De la descripción Que hemos serializado En nuestro formulario Que es Esto de aquí Pero serializado Aquí como nombre Que es descripción Que tiene como Name Desk Este valor Es el que tenemos Que ponerlo aquí Mediante el método Get ¿Por qué método Get? Porque simplemente Lo hemos enviado Por método Get En nuestro Ajax Es decir Lo hemos enviado Mientras la url A pesar de que Este con un tipo Post Estamos enviándolo Mediante el método Url O mediante el método Get Por la url Perdón Ahora Hasta aquí Obtenemos nuestra descripción Perfecto Ahora vamos a hacer Lo de la foto La foto Prácticamente Es Bueno La imagen Creamos una variable Y vamos a darle Un nombre Con el cual Se guarda nuestro servidor Es importante Saber que La foto Tiene que ser Un nombre Único ¿Por qué? Porque tiene que ser Llamada Para No puede ser repetida ¿No? Es simplemente eso Porque cada foto Tiene que ser única En nuestra lista Que vamos a ingresar Ahora De alguna forma Para ser lo único Lo que he hecho Es concatenar Un nombre Que en este caso Me va a ser La fecha Actual En la que estoy Y me va a concatenar Con la hora Actual En la que estoy Es decir Que cada segundo Va a haber un nombre Propio de esa foto Y bueno Con un JPG Que es La restricción Que le he puesto Para que sea Un archivo Tipo JPG Luego Me da una manera De ingresar Hago mi MySQL query Que va a ser El ingreso De los datos De los datos Prácticamente Hago Insert Into En mi tabla Personales Que es esta de aquí Personales Bueno Ingreso a la descripción De la foto Y la ruta De la foto No ingreso A su código Porque es Autonumérico Y la descripción Es la que estoy Traendo Aquí Y la ruta De la foto Que es Prácticamente El nombre Que yo le estoy Dando a esta ruta Y bueno Ingresamos a la descripción Y la foto Que es esta de aquí Hasta aquí Hemos ingresado Todos los datos A nuestro servidor Ahora necesitamos Necesitamos mover El nombre lógico De nuestra foto A mi servidor Es decir Debo guardar la foto De forma lógica Para mostrarla Como hago eso Primero hago Con la función De files Que es Move Blood File Que por parámetro Recibe la foto De archivo temporal Y la ruta Donde se va a guardar Y con que nombre En este caso Recibo mi Tipo file Photo Que esta variable Está declarada Como tipo Serialize Aquí En mi Formulario Que es Foto Lo recibo Como tipo Temporal Nombre temporal Todo esto De aquí Es mi foto Prácticamente Es como que La foto Ya está cargando Lógicamente Aquí Y la voy a guardar Como ya estoy Dentro de mi carpeta PHP Es decir Aquí Si se dan cuenta Aquí está Subir foto Simplemente Abro mi carpeta Album Que es esta de aquí Y la guardo Con el nombre Que yo estoy Ingresando aquí arriba Que estoy generando Y hasta ahí He movido La foto lógica Que yo he subido Desde mi vista A mi servidor Hasta aquí Ya hemos subido La foto Hemos ingresado El registro Le hemos creado El nombre De la foto Y hemos recibido La descripción De esa foto Perfecto Hasta aquí Hemos subido Pero aquí no termina Falta todavía Recibir Como lo que es Ajax En tiempo real La foto Que nosotros Estamos subiendo Entonces tenemos Que obtener La última foto Que subimos Al servidor En este caso ¿Por qué la última foto? Porque simplemente Es la última Que estamos subiendo Ahora este Es algo Rápido ¿Por qué? Porque simplemente Lo subimos Y en el mismo momento Agarramos y la obtenemos Entonces Me entra una variable Que se llama Subida Obtenemos en un query Que se llama Seleccionar Todos mis datos De invitarle a personales Lo ordenamos por ID de foto Y delimitamos Que sea la última foto Desk La última foto Con esta consulta Obtenemos la última foto De invitarle a personales Igual Como lo hicimos Aquí en la muestra De los archivos Hacemos aquí Un while Y generamos la lista Prácticamente De lo que me encuentra Aquí Es si me va a encontrar Un solo dato Me va a subir esto Me va a mostrar esto Una lista Un li Mediante la ruta Igual Lo que hicimos anteriormente Me va a generar El enlace de la foto Porque cuando yo Clique en la foto Me puede abrir En otra ventana La foto más grande Y bueno Una imagen La ruta de la foto Y simplemente Cierro el enlace Y cierro la lista Es decir Acá tengo la lista Como respuesta Y esto ¿Dónde va a retornar? Esto va a retornar A mi ajax Que está aquí En mi tipo Función En suceso En suceso Entonces Esta data Voy a agregarla Aquí abajo Donde explicamos anteriormente Que es mi append Es decir Que si aquí Hay una foto Con mi append Va a ser La siguiente A la siguiente Me va a agregar La lista Que me regresa Sigo subiendo Otra A la siguiente Y sigo otra Y a la siguiente A la siguiente Y así Voy a ir subiendo Fotos A continuación Una de otra Porque esta función Append Sirve para eso Si yo pongo Un prepend El prepend Es otro tipo De De Retorno De datos Porque El prepend Es como que Agrega Algo Detrás Del primer Objeto O del objeto Que encuentre Dentro De ese Formulario O de esa lista En este caso Pero vamos a dejarlo Con un append Para que siga Así En lo que es Siguiente Luego Hacemos La subida Que sea Igual Cero Es decir Con esto Reseteo Un formulario Y Prácticamente Retornamos Un false Y ahí Retorna el false Y con esto Termina la subida De archivos Y aquí Termina también Con este Con este PHP Vamos a hacer Una prueba Primeramente Seleccionamos Una foto Como esta En modo JPG Automáticamente Me mezcla Me trae Los archivos Personalizados Que solo Sean JPG Vamos a subir Por ejemplo Esta foto Le damos A abrir Y le damos Una descripción Que sea Esta es La foto Del famoso Caucha Ahí está Le damos A publicar Y al dar Publicar Va a cargar La foto En este caso Va a cargar Y se va a cerrar Se va a cerrar Rápido ¿Por qué? Porque estamos Trabajando De forma local Si estuvieramos Trabajando Con un servidor Que esté En otro país Por ejemplo Y claro Que el ancho Banda Va a demorar Un poco Más Es decir Va a cargar Un poco Espera Y luego Aparece la foto Pero en este caso Va a ser rápido Casi no se va a notar Pero bueno Vamos a ver Como sucede Vamos a publicar Como ven Cargó algo rápido Y se subió La foto Aquí Y ahí tenemos La foto Si pasamos Por el mouse Por encima Sale el título Que dice Esta es la foto Del famoso caucho Perfecto Vamos a subir Otra foto Para ir probando Tenemos Este de aquí A ver Digamos Este Es Mi compañero De clase Le vamos a publicar Perfecto Y siguió subiendo A continuación Y así Podemos subir Más fotos Podemos ir Ingresando Este de aquí Por ejemplo El abuelito De enchufe TV Publicamos Y ahí está Y se va Dando uno A continuación De otro De acuerdo De acuerdo También a las dimensiones Ingresamos Una más A ver A ver A ver Aquí este Llegó El galán De la universidad Ahí está Ahí está El bravo Y vimos Cómo se llegó aquí Y así Vamos a obtener Nuestro listado De fotos Pasamos el mouse Aquí está La foto De mi famoso Caucha Mi compañero De clase El abuelito De hecho FTV El galán De la universidad Si se dan cuenta Hacemos un click Y simplemente La foto se muestra A continuación En otro URL Porque es lo que Declaramos en el enlace Simplemente así Y hasta aquí Muchachos Hemos aprendido A cómo subir Fotos En este caso En este caso Uno por uno Con jQuery Y Ajax A nuestro servidor En forma real Sin necesidad Utilizar nada Bueno Con la temática Que es de Ajax Bueno Sin más que decir Espero que les haya gustado Este video Ah Perdón Vamos aquí a ver La base de datos Que se den cuenta Lo que hemos subido Bueno y acá están los registros La primera foto La otra De mi compañero De la clase El abuelito Y llegó Y básicamente Esto es lo que se guarda En el servidor El nombre que hemos generado La fecha Y la hora Eso es lo que estamos generando Para subir este Si se dan cuenta Es lo que hace Hace de que nuestra Nuestra foto sea única Y bueno Es lo que vamos mostrando aquí Vamos a hacer una más A ver Acá tengo bastantes fotos Troll De mis compañeros Esta es clásica No, no A lo mejor no Esta puede afectar A la visión Del Cibernauta A lo mejor no Bueno Ya está Este es Mi compañero Fodder Ahí está Su nombre Y ahí está Como podemos ver Aquí está su foto Perfecto Y bueno Ya hemos visto Como se río a esto Bueno Sin más que decir Espero que les haya gustado Este video tutorial Luego Luego voy a seguir Subiendo más videos Bueno Y como Ustedes ya conocen La información está para compartir Espero que lo compartan Esto con sus otros compañeros Que se suscriban a mi canal Y bueno Ya estamos Cualquier consulta Pueden escribir a mi Facebook O unirse a mi grupo De Facebook Y bueno Sin más que decir Muchas gracias por el video Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!